¡Sigue el chavo! Lisset Contreras, la reina del sabor ¡Venga, mami! ¡Gosh! 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 ¡Venga, pillo! ¡Vaya, vaya! La cumbia mexicana también tiene sabor La cumbia colombiana la toco con amor ¡Como Dios americana! ¡Oiga! ¡Jale, parceros! ¡Colombia querida! ¡Ese es su susto! Estamos haciendo la mejor cumbia del mundo ¡Mexican! ¡Sonidos! Los nueve de Colombia Fuente Clao López Cumbia con tabón Argentina, Paraguay, Bolivia y Costa Rica Esta es la cumbia, pura vida Bayapache Estamos cumbiando el mundo Lisset Contreras La reina del sabor La cumbia mexicana también tiene un sabor La cumbia colombiana la tocó con amor Gosa, Gosa En Cartagena Gerardo Valera Gallo Papo El Rey del Tambor El Ario Cruz Venga tiempo Dice el texto Viste cumbión de loco ¿Sí? Loco Loco Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiando el mundo Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila T tasty Gracias por ver el video.